El alcalde de La Esperanza, Daniel Marcelo, se reunió con moradores del asentamiento humano, Alberto Fujimori, para informar sobre las gestiones que se realizan para dotar de agua y alcantarillado a esta zona. Esto tras el reclamo de los vecinos, que pedían a la gestión que lidera Daniel Marcelo, ejecución de obras para su sector. Claro, son más de 20 años que no tenemos agua ni desagüe, no hay pistas, no hay veredas. Es una necesidad que tenemos todas en mi cuadra. Sí, nosotros necesitamos pistas y veredas, amigos, más de 20 años, a finales todos se vean así. Somos titulados contribuyentes con otros impuestos, pero hasta la fecha, caso omiso, nos hacen las autoridades, somos. La autoridad Edil, por su parte, sostuvo que Sedalit ha observado el proyecto para la instalación de las redes de agua y alcantarillado. Para 200 lotes, tener que hacer esa inversión millonaria, esa inversión millonaria. Cámara de bombeos, líneas de conducción, accesorios. O sea, por lo menos 20 millones, ¿no? O sea, ¿y cuánto va a costar el proyecto si es que hacemos por esas seis manzanas? Yo creo que no pasará de 200 mil soles. O sea, hacer esas seis manzanas a las redes, por lo menos 200 mil soles. O sea, ¿y qué dice alguien? No, primero hazme esto, que va a costar 20 millones para que tú hagas tu proyecto de 200 mil soles. El alcalde de La Esperanza se comprometió a impulsar la obra de saneamiento y otras para esta zona. Los manifestantes del asentamiento humano Alberto Fujimori aseguran que desde su fundación, esta zona no ha recibido una sola obra por parte de la Municipalidad de La Esperanza.